Hola, yo soy Silvia Formentir, actualmente me dedico a proyectar ideas sostenibles para fomentar una diversificación económica de las zonas rurales, por ejemplo, divulgar la propia actividad de un pastor o de un agricultor o de un productor artesanal, sobre todo en la zona rural, para evitar la migración que estos modelos tanto neoliberales están fomentando. Mi apuesta para el desarrollo sostenible es revalorizar productos o servicios que han perdido valor. No es tanto el recuperar lo de antes, sino el pensar, a ver, la lana de oveja ahora no tiene un valor económico, pero igual si la trabajas y la transformas artesanalmente puede llegar a tener un valor. O, por ejemplo, el suero que sobra del queso también es un residuo y contamina aguas, contamina acuíferos, contamina reservas de agua dulce. Pues echarle un giro a este punto de vista y darle en valor. Y ahora, bueno, en breve abriremos un proyecto de cosmética natural o elaborar jabones a partir de este suero sobrante de la elaboración de queso artesanal. Esta interacción naturaleza-hombre-actividad humana es también un aspecto que hay que trabajarlo de una forma sostenible. En estos momentos yo pienso que si tendría que hacer una llamada de socorro, la haría a los movimientos sociales y les pediría que no cesaran las movilizaciones en cualquier área, en cualquier zona, porque realmente hay que cambiar el modelo capitalista en el que estamos, pensar en otras formas y sobre todo también en paralelo haría una llamada a las fuerzas del orden público, las mal llamadas así, y les pediría que respetasen los derechos humanos cuando estas movilizaciones se producen. Esta llamada de socorro merece un tono musical al estilo de una chala aparta, bien sea de nómada TX o de horeca TX. Es una música, son unos sonidos que nos relacionan la música, la cultura, con una actividad productiva muy propia de esta zona, la elaboración de la sida. Tal y empiezan Aversa Deja Segucí T Tod ¡Gracias! ¡Gracias!